Estoy con el alcohol y la cocaína y aquí estoy con la cabeza en algo Porque yo puedo decir que no sigo malgo Cada uno que le saque, le jugo a su manera o que se cumpla el concentrado Si, ya no está aquí, no me entretengo en llorar a los gusanos Ya me cansé de alcanzar milagros Digo, las cosas una vez y el que no, ha tomado por saco La curiosidad, mata a la auqueta, tremejo, no Tu mirada tiembla como que la tiran plazo, no me van los cobardes Si vas a hacerlo, hazlo pa' eso, le saque brillo a dos corbote a diario ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son?